En tres, dos, uno... ¡Acción! ¡Buenísimo, buenísimo! Cualquiera menos él. No di mi aprobación ni lo sabes. Eres el último al que quiero ver sobre la faz de la Tierra. Podría darte una buena bofetada, te lo juro. Y yo estaría dispuesto en un entorno más seguro. ¡Te esfumaste! Ni llamadas, ni mensajes... No es que no quisiera disculparme. No tienes que explicar nada. Fue solo un rollete. Bueno, ¿y cómo te ha ido? Odio lo del pulgar, esa chorrada de especialista. Yo soy la directora. Voy a prenderle fuego. Tú, el especialista. Tenemos que ser súper profesionales. Profesionales, mi apodo. Me dijiste que era peligro. ¿Qué tal ha ido, jefa? ¿En serio? Sí. Enfundada. Enfundada, ya está. Olvídalo, no has visto nada. Tom Ryder, la mayor superestrella de acción del planeta, ha desaparecido. Tienes que encontrarlo o se cargará en la película de Jodie. ¿Por qué yo? Eres el especialista, nadie va a notar que estás ahí. Ese es tu trabajo, sin ofender. Bueno, a ver, un poco ofende. Encuentra a Ryder, salva la película de Jodie y recupera el amor de tu vida. No soy el héroe, soy solo el doble. Pues me da que hoy no. Tom, te necesitamos en el rodaje, tío. ¡Joder! ¿Un cadáver con hielo? Estaba muy muerto, Gale. Supermuerto. Se ha mezclado con gente muy turbia. No me quedó otra. Tuve que ponerme rollo Jason Bourne, en serio. Querían matarme. Y no en plan de coña. ¡Tú puedes, tú puedes! No puedes. ¡Es demasiado! ¡Habrá escaleras! ¡Vale, vale! ¿Qué te ha pasado en la cara? Estás fatal. Tú estás guapísima. Si te caes, te vuelves a levantar. ¿Hasta dónde llegarías por la persona a la que amas? Cuando esto cabe, te invito a una copa. Tensa esos abdominales. ¡Claro que sí, tío! ¡Especialistas! ¿Haces algo luego? ¿Te apetece ir a la playa? ¿A beber margaritas picantes? ¡Y ayer cositas que no debemos! ¡Sí!